llevándose la victoria en esta competencia Álvaro Finol que la montó por tercera ocasión consecutiva ella no en su carrera anterior en la del 13 de octubre recuerden que fue principal candidata en la competencia que ganó Maiguera Alejandra ella llegó segunda de Maiguera Alejandra a cinco cuerpos después llegó cuarta de Marrakech allí siempre atropellada y hoy en 1.100 metros quizás muchos pensaron que la distancia le podía quedar corta pero no, fue al revés la distancia le quedó perfecta a Miskatira Eymah para llevarse la victoria otro triunfo para David Valencia del Estud TP Miskatira Eymah, Axismundi ocupa el segundo lugar con esta llegó Axismundi hubo un detalle la yegua se le venía cargando adentro desde que entraron en la recta final al derecho Axismundi buscando adentro y Robert Capelli luchando con ella para que no siguiera hacia adentro porque por dentro estaban los ejemplares había tráfico Robert tuvo que luchar usando su mano derecha para hacer a Axismundi seguir atropellando por fuera pero la yegua buscando adentro esto le pudo costar la carrera a Axismundi que se queda con el segundo lugar inspiración como se esperaba marcó los parciales tomó la punta pero se paró no tuvo final ocupa el tercer puesto la número 2 inspiración vean que Axismundi allí en el cuarto lugar Natalia Princes corrió bien pero hasta la curva el 5 yo le alertaba con esta yegua pero hasta allí llegó vean que Axismundi viene por fuera y la yegua allí le empieza a buscar adentro vean la mano derecha de Robert como hace que la yegua busque afuera y después la yegua vuelve a buscar adentro otra vez la mano derecha para que siga por fuera allí la yegua nuevamente busca un tanto adentro también sube la otra vuelve Robert Caprila a usar la mano derecha con Axismundi para hacer que busque afuera se cambia el látigo a la izquierda allí la yegua así buscó afuera pero por centro como por quinta línea pasó allí la número 6 Micatira Ema a llevarse la victoria así que Micatira Ema en el primero el Simundi en el segundo hay voto para el tercero entre Super Periodista en principio el jueves la colocan en el tercer lugar cuarta inspiración y el quinto lugar para Natalia Princes buena carrera también de Super Periodista que se queda José Arturo con el tercer lugar segunda victoria en 23 presentaciones para Micatira Ema allí está Inspiración defendiéndose insiste Super Periodista por dentro Natalia Princes y entre dos Micatira Ema por fuera insistía la número 10 Axismundi saca la mejor parte Álvaro Finol con la yegua Micatira Ema allí era cuando más corría Micatira Ema para asegurar la victoria en esta octava del programa cuarta válida para el juego de 5 y 6 un 5 y 6 que va camino de dividendos extraordinario Manuel Rodríguez y al final la fotografía para el tercero la gana Super Periodista así que el 7 en el tercero Inspiración número 2 en el cuarto lugar y completa la pizarra la número 5 Natalia Princes una hija de Quick Money un buen semental que incluso corría para el Aras la Primavera el Ferálico allí saluda David Palen